Buenas tardes Carlos, amigos televidentes, a esta hora 13 horas con 12 minutos, así es, aquí ya pertenecen, se han trasladado a los detenidos y también hay una información que hemos podido recabar, son 414 bloques de sustancias sujetas a fiscalizaciones que se han encontrado en este vehículo negro. Hay tres personas detenidas, Carlos y amigos televidentes, entre ellas estaría supuestamente un agente también de la Policía Nacional quien custodiaba esta droga. Este suceso ocurrió en horas de la mañana de este sábado 5 de agosto, las cámaras de biovigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron justamente esta intensa persecución de miembros de la policía, específicamente de grupos motorizados de la zona 8, a personas sospechosas que se movilizaban a bordo de un vehículo. Según información preliminar, Carlos, amigos televidentes, la persecución se inició en el cantón Durán y los sospechosos fueron neutralizados en los exteriores de la terminal terrestre Jaime Roldoza Aguilera de Guayaquil. Según la información también que hemos podido recabar en estos momentos, la Policía Nacional ya se encuentra haciendo muchas más investigaciones sobre este caso y se espera que en horas de la tarde ya se tenga un informe completo de cómo podría haber o qué habría sido el fin de estos bloques de sustancias sujetas a fiscalización que se trasladaban pues en fundas de yute. Volvemos a decir la información, son 414 bloques de sustancias sujetas a fiscalización y tres personas detenidas. Entre ellas estaría supuestamente un agente de Policía Nacional que también custodiaba esta droga. Aquí se encuentran tanto las evidencias en el cuartel Modelo como también los detenidos. Se espera por el pronunciamiento de la Policía Nacional en horas de la tarde. Carlos, amigos televidentes, ahora también a esta hora, 13 con 4 minutos de la tarde, escuchemos a la policía que nos dijo en horas de la mañana cómo se había dado esta persecución. Al momento una intervención por parte del grupo motorizado, sí mismo logrando unos resultados sumamente positivos en la lucha contra el narcotráfico. Es así que hemos logrado la captura de ciudadanos transportando sustancias sujetas a fiscalización. Posterior se les dará más información, así mismo existen personas detenidas, igualmente el vehículo con las posibles sustancias. Fue un cruce, aparentemente un cruce de balas también con los compañeros, en vista de que es una zona de alto tránsito. Asimismo ya se están realizando las investigaciones y el procedimiento correspondiente se va a adoptar en los próximos minutos. Bien, ahí teníamos la información que nos daba el agente de policía y que bueno, la información como la señalaba, pues también se va a ir expandiendo conforme va transcurriendo este día, este sábado 5 de agosto. Carlos, 414 bloques de sustancias sujetas a fiscalización, un policía nuevamente pues inmiscuido en estos tipos de temas. Hay que ver las aclaraciones que da también en la institución sobre este caso. Ustedes continúan con más en estudio. Buenas tardes. Gracias.